Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura Y mi amor se te olvidó Y nadie manda en su corazón Ahora me pide amor Y no tengo En el tiempo que me pediste No me cago en chocolate, ni cartas, ni flores Cogeaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gasté No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra cauta Si tengo otra cauta es un mente de interés No te conces tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Pienso que como tú estoy haciendo lo que la hacía ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como tú estoy haciendo lo que la hacía ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Y yo te dije que te iba a volver para atrás Que nadie como yo, que te iba a tratar Yo estaba seguro que te estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que no sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías, lo querían otra cosa Si no le contesto, se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea El es people gay El productor De todos esos productores Productorcitos House of Pleasure Dice Gracias.